La Mesa de la Unidad Quien ejercía funciones como secretario ejecutivo municipal Fue sustituido por Dick Suki Actual coordinador general de voluntarios por el cambio Suki hizo un llamado a los partidos de Unidad y Movimiento 100 A incorporarse en la lucha por la unidad Cinco trabajadores de Benza se encadenaron en los portones de la empresa Por la falta de respuestas sobre la culminación de la discusión de su convención colectiva Ellos amenazan con iniciar una huelga de hambre Si en las siguientes horas la directiva de la empresa no se pronuncia Los pioneros siderúrgicos denunciaron que Sidon Les negó cumplir con sus derechos laborales como accionistas clase C de la factoría Ellos informaron que tomarán acciones de calles judiciales para que se les cumplan Este miércoles fue publicada en caseta oficial número 40.090 El decreto 9.351 Que designa a Elias Howe como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores El documento estaba firmado por el mismísimo presidente Hugo Chávez El Fondo Monetario Internacional liberó este miércoles dos partidas de ayuda a Grecia Por un monto total de 3.2 millones de euros Estos estaban congelados desde hace varios meses por los temores sobre la viabilidad de la deuda de Atenas Los poetas Miguel Márquez y Luis Alberto Crespo Ofrecieron un recital de poesía en la sala de artes y dor el pasado martes Le damos el pase a Teodoro Yance Quien nos reportará lo más importante del acontecer deportivo Estos son los deportes de primicia en línea Les habla para ustedes Teodoro Yance Y arrancamos con los titulares Mineros de Guayana hizo su presentación oficial para el clausura Richard Páez afirmó que el objetivo es convertir al equipo en el mejor del país Todos los detalles en la edición impresa Pep Guardiola dirigirá al Bayern Múnich la próxima temporada hasta 2016 De acuerdo al informado por el club alemán Venezuela entregará su primer roster para el Clásico Mundial de Belfort Con nombres conocidos por la Afición Nacional Lea en nuestra edición impresa quienes son Los tenistas favoritos en el abierto a Australia avanzan sin despeinarse En la última jornada hicieron lo propio María Sharapova y Novak Djokovic El 23 de febrero será inaugurado el 12º Campeonato Municipal de Kicking Ball En el que saldrán los representantes del Estado a los campeonatos nacionales Pautados por la Federación de la Disciplina Además de toda esta información no se pueden perder los resultados En la edición impresa del béisbol venezolano Les habló Keodoro Jansen y será hasta una próxima oportunidad Y ese fue nuestro resumen informativo Recuerde que estas y otras noticias las vas a conseguir ampliadas en nuestra edición digital Por www.primicia.com.be También síganos por nuestras redes sociales por arroba Diario Primicia en Twitter Y por Facebook por Diario Primicia Y el desablorio de Eduardo Mas será hasta una próxima entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!